Música Nosotros esperamos que al término del gobierno de la Presidenta Bachelet existan 28 barrios en la región de la Araucanía donde el programa se haya instalado ya tenemos 7 barrios que han concluido su trabajo hay 9 que están en ejecución y la idea también es que el intercambio entre los vecinos de los barrios el intercambio de experiencias vaya generando mejoras en el programa de hecho el programa originalmente solo era en espacios comunes y en esta nueva versión del programa se ha incorporado el tema del mejoramiento de las viviendas y se ha incorporado el trabajo intersectorial entonces este es un barrio que tiene una identidad patrimonial que tiene una historia, que está vinculado a una zona de Temuco que tiene que ver con la historia del ferrocarril, con la feria Música Nosotros esperamos que este trabajo que se ha hecho a través de Legionía continúe con otras obras urbanas que sigan fortaleciendo el carácter de Angol con una ciudad con ciertos atributos por ejemplo, Angol es una de las ciudades de Chile donde más se usa la bicicleta y nosotros nos hemos propuesto como gobierno de la presidencia de Bachelet que todas las nuevas obras de realidad incorporen ciclovías Música 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 Música